¡Largaron! ¡Rápido! Hacemos la vanguardia por el lado de la pista, el 7 por dentro se corre el 5, entre ambas el 6, más atrás el 3, el 2, el 4, cierra la marcha el 1, dejando todos los primeros metros, el 7, pequeña ventaja sobre el 5, que junto a la empalizada viene emparejando, lo hace la número 6, se viene arrimando rápido las punteras, el 3 a varios cuerpos, el 2, el 4 y el 1, pisan las potrancas, la recta final, últimos 400 metros para el disco, el 7 abriéndose, pequeña la ventaja sobre el 5, que se resiste, más atrás lo hacen el 6, el 3, el 2, el 4 y el 1, últimos 200 metros, se desprende y echa a correr la número 7, tornándose inalcanzable, estirando varios cuerpos de ventaja sobre 3, 5, pocos metros, de punta a punta, el número 7 con ventajas apreciables, sobre 3, 5, 6, 2, 4, 1, y en ese orden cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.